Ok, vamos a iniciar, si gustan, con la sesión de hoy. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, por tomar tiempo para escucharnos. Para aquellos que no conocen Caldo, voy a presentar primero lo que es el consorcio y después vamos a entrar a materia de la sesión. Mi nombre es Viviana Valencia y pues gracias por estar aquí. Soy la coordinadora ejecutiva del consorcio Caldo y para aquellos que no nos conocen van a decir, pues, ¿qué es Caldo, no? Caldo es básicamente un consorcio de ahora 10 universidades de Canadá. Son las universidades que ustedes pueden ver en su pantalla. Está la Universidad de Alberta, la Universidad de Calgary, Dada Housie University, Universidad de Laval, McMaster University, la Universidad de Ottawa, Universidad de Saskatchewan, la Universidad de Toronto, la Universidad de Waterloo y Western University. Esas son las 10 universidades que conforman el consorcio. Y algo bien importante que recalcar de estas 10 universidades es que todas estas 10 universidades son parte de lo que se conoce como el U15 de Canadá. Este U15 es básicamente las 15 universidades de Canadá que tienen mayor aporte en términos de investigación de forma mundial. Entonces, estas 10 universidades son parte de ese grupo selecto. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos en Caldo? En Caldo, nosotros básicamente somos un punto central, un foco central para aquellos estudiantes que están interesados en venir a Canadá a hacer sus maestrías, su doctorado, cualquier estudio de posgrado. Nosotros les ayudamos a conectar con estas 10 universidades. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de diferentes servicios que ofrecemos. Todos nuestros servicios son completamente gratuitos. Algo que me gusta siempre recalcar es que nosotros no somos una agencia. Nosotros somos las universidades. Y lo que hacemos es les ayudamos en el proceso de postulación a su programa de maestría o doctorado para que ustedes puedan poner una aplicación fuerte y ayudarlos básicamente navegando el sistema de educación en Canadá. También nuestro alcance va más allá que solamente proveer asesoramiento en el proceso de postulación, sino que también realizamos convenios con los países en Latinoamérica con los que trabajamos para nivel de movilidad, para conseguir financiamiento a nivel de movilidad. Por ejemplo, con México tenemos convenios con CONACYT, con EDUCAFIN. En Colombia con CONCIENCIAS. Y así dependiendo de los países en los que estamos, esos son los convenios con los que contamos. Los invito brevemente a que visiten nuestra página. Esta es nuestra página de caldo, donde ustedes van a tener una gran variedad de información acerca no solo de los servicios, sino también de cómo encontrar el programa que mejor les convenga a ustedes para hacer sus estudios de postgrado. También ahí tenemos, de hecho, nuestra base de webinars, de todos los webinars que hemos realizado en el año, los estamos cambiando. Pero, por ejemplo, unos webinars son en cómo contactar un supervisor, cuál es la etiqueta, a qué momento debe de ustedes de contactarlo. Entonces, les ofrecemos información valiosa, como les mencionaba, para que ustedes puedan poner una aplicación fuerte a cualquier programa, ya sea de maestría o doctorado. Si después de visitar nuestra página, ustedes ven que hay algo de información que no consiguieron encontrar, nosotros les invitamos a que llenen este pequeño formulario, lo van a encontrar en nuestra página como un pop-up. Y ahí ustedes nos dan la información que están requiriendo y para nosotros poderles contestar ya individualmente. También, brevemente, les quiero hacer un pequeño anuncio. Caldo, me complace informarles que vamos a tener una feria virtual este primero de octubre. La feria virtual, en términos de horario de hora de Canadá, va a ser de 4 a 8, pero, obviamente, dependiendo de México, por ejemplo, eso va a ser de 3 a 7. Los invito a nuestra página para que se registren. También, lo interesante de esta feria es que vamos a tener la mayoría de nuestras 10 universidades presentes. Van a estar personas de los programas de posgrado para que ustedes puedan platicar directamente con ellos acerca de sus inquietudes de venir a Canadá, cómo postular acerca de la vida en las ciudades donde se encuentran sus instituciones y demás información. Entonces, si no lo han hecho, les recomiendo que visiten nuestra página, se registren, todo es completamente gratis. Ustedes nada más necesitan reservar un pequeño tiempo para hacer esta investigación de a dónde ir a estudiar. Ok. Sin más, me gustaría ahora sí presentar a nuestro panel y nuestra sesión de hoy. Nuestra sesión de hoy se titula ¿Por qué decidí estudiar en Canadá? Y lo que hicimos en esta sesión, invitamos a tres profesionales que son, como el póster lo ven, son alumni de tres diferentes universidades del consorcio. Todos tienen carreras muy diferentes, eligieron ahora sí que un camino profesional bastante diferente uno de otro. Y es lo rico del panel. Lo que vamos a hacer en esta sesión, y quiero la participación de nuestra audiencia, quiero crear un poco más de participación por parte de ustedes en esta sesión. Y es, yo voy a hacer dos preguntas a nuestros panelistas, pero me gustaría también que ustedes hagan preguntas, vamos a dejar un espacio más o menos grande para preguntas y respuestas por parte de ustedes, porque queremos saber sus inquietudes, basado en las experiencias que nuestros panelistas vivieron, y ya que han tenido un tiempo de reflexionar de cómo esta experiencia de vivir en Canadá y de estudiar en Canadá les ha apoyado a lograr sus objetivos profesionales. Queremos también, como les mencionaba, saber de ustedes y pueden hacer preguntas en el momento que gusten. Lo único que les recomiendo para poder ver sus preguntas, si nos hacen el favor, si van a ver en su pantalla, hay dos recuadros. Uno donde dice, es el chat, que todos vemos, y el Q&A. Si las pueden hacer en el Q&A, se los agradecería. Y también, si nos pueden decir a quién va direccionada su pregunta, también para que de esa forma el panelista lo pueda hacer. A nuestros panelistas, les invito a que, como vamos avanzando en la sesión, si hay algo que ustedes pueden ver las preguntas que se van haciendo, aunque vamos a asignar un tiempo al final para contestar algunas preguntas en vivo, pero si quieren ustedes contestar alguna por escribiendo, siéntase con la libertad. Bueno, entonces, con toda esta información y antelación, me gustaría presentar primeramente a Ana Carolina Maldonado. Ana es originaria de Colombia. Ella realizó sus estudios de secundaria y universidad en Ecuador. Sus estudios de pregrado fueron en la administración de presas y en el 2010, Ana llegó a Canadá. En ese mismo año, Ana obtuvo... No, perdón, en este año, Ana obtuvo su ciudadanía canadiense. Felicidades, Ana. Y en el año 2015, Ana culminó su maestría en administración pública en la Escuela de Postgrados en Políticas Públicas de la Universidad de Saskatchewan. Ana tiene experiencia en varios campos, como por ejemplo la enseñanza de idiomas, inglés y español, y procesos administrativos para el reclutamiento de estudiantes por parte de la Universidad de Saskatchewan. Muchas gracias, Ana, por estar aquí hoy con nosotros. Héctor, Héctor Torres, él es un profesor de educación básica intercultural por la Universidad Católica de Temuco, Chile. Él obtuvo su doctorado en antropología en la Universidad de Laval, en Quebec, Canadá. Actualmente es profesor adjunto en la Universidad del Bio Bio, en Chile, en el Departamento de Ciencias de la Educación, en la Facultad de Educación y Humanidades. Sus líneas de investigación se relacionan con la educación de pueblos indígenas, políticas educativas, e interculturalidad y educación. Actualmente se encuentra finalizando un proyecto de investigación financiado con fondos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, ANIR, con quien nosotros también tenemos convenio, por cierto. Y es co-investigador del Grupo de Investigación en Educación e Interculturalidad de la Universidad del Bio Bio. Él también es integrante del Grupo de Investigación Movimientos Indígenas, Políticas Indigenistas e Indigenismo de la Universidad de Brasilia en Brasil. Gracias, Héctor, por estar con nosotros aquí hoy. Y finalmente me gustaría presentarles a Félix Aldirac. Félix Aldirac, él es mexicano y él cuenta con una ingeniería en sistemas computacionales por parte del Tecnológico de Monterrey en México y una maestría en negocios e innovación y tecnología por parte de la Universidad de Waterloo en Canadá. A lo largo de su carrera profesional, Félix se ha desempeñado en varios puestos directivos, tales como gerente regional y posteriormente director de cuentas estratégicas y de gobierno por parte de BlackBerry. Actualmente, Félix dirige Cartodata, empresa familiar de cuarta generación dedicada a la cartografía. Cartodata se dedica a resolver problemas complejos mediante el uso de tecnologías geoespaciales que van desde nanosatélites hasta drones. Gracias, Félix, por tomar el tiempo de estar con nosotros. Bueno, con estos antecedentes de nuestros panelistas, y voy a dejar de compartir mi pantalla para que ellos puedan hacerlo, si así lo desean ahorita que les haga su primer pregunta. Y lo que me gustaría saber de ustedes, Ana, Héctor y Félix, vamos a iniciar con Ana, después con Héctor, después con Félix. Si nos pueden decir, me gustaría que nos dijeran brevemente, Ana, por qué eligieron Canadá como destino para hacer sus estudios de posgrado y poniéndose en el lugar del estudiante que apenas está empezando a hacer la búsqueda de cómo postular a la universidad, ¿qué le recomendarían que pudiera hacer en este momento en términos de preparación, ya sea académica, ya sea en términos de networking? ¿Qué recomendaciones ustedes le podrían dar a una persona que apenas está posiblemente considerando, ponderando a qué país irse y qué hacer para tener una aplicación fuerte y ser aceptados en la institución a la que aplicar? Ana, te cedo la palabra. Gracias, Viviana. Buenas tardes con todo el mundo. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme a este webinar de caldo. Bueno, yo, mi nombre es Ana Maldonado y yo vine a Canadá en un inicio, en el año 2010, a hacer una pasantía en el área de logística. Y mientras estaba pues trabajando en esa área, me di cuenta de la necesidad de tener una maestría. Entonces, debido a eso y debido a que me encantó la ciudad de Saskatoon, fue que comencé a aplicar. En la primera diapositiva que ven aquí, esa era la Universidad de Saskatchewan, donde hice mi maestría y donde además yo ahora trabajo. Bueno, yo pienso que la primera recomendación que les podría hacer o la principal es que tomen en cuenta el tiempo. Para mí esto es súper importante. Si deseas realizar una maestría o PhD aquí en Canadá, te recomiendo que tengas en cuenta el tiempo, que comiences a juntar todos tus documentos, averiguar y todo eso, al menos con un año de anticipación. Si puedes, con un año y medio de anticipación. Además, tienes que tomar en cuenta las fechas límites de aplicación. Entonces, eso es muy importante que tengas en cuenta para que no se te pase la fecha. Además de esto, el tiempo es importante. ¿Por qué? Porque si tú aplicas con tiempo, haces todo con tiempo, vas a estar, vas a tener todo listo para poder aplicar a una visa. No se sabe cuánto se dure la visa, ¿no? Si te dures, se te puede durar de tres semanas a tres meses. Entonces, es importante que apliques todo con tiempo. Por eso digo yo el tiempo. Y también es importante el tiempo en el sentido de que te debes preparar con el idioma, ¿cierto? Entonces, si todavía no tienes el idioma, entonces tienes que prepararte con tiempo en aprender, en tomar clases y en ver cuándo van a ser las fechas de esos exámenes que generalmente son el TOEFL o el IELTS. En segundo lugar, yo te diría que lo que yo les recomiendo es hacer la tarea. ¿A qué me refiero con hacer la tarea? A que cuando uno quiere hacer una maestría, uno tiene que, definitivamente le va a tocar a uno hacer una carta de objetivos de investigación. Entonces, para hacer esa carta o para poder contactar a un supervisor potencial, tú tienes que prepararte. Entonces, hacerla. Eso me refiero con hacer la tarea. Que tú vayas a la página web de la universidad, del programa que te gusta. Leas lo que tiene. Veas si hay un profesor que tiene lo que tú quieres estudiar, lo que tú quieres investigar. Y de esa manera, al estar ya preparado con esto, al haber hecho la tarea, puedes o hacer tu carta muy profesional o puedes contactar a aquel profesor con el que tú quieres trabajar. En tercer lugar, pienso que es importante asegurarte de cuál es tu plus. Para mí es importante que tú sepas que no solamente con el hecho de aplicar aquí vas a ser admitido. La aplicación es competitiva. ¿Sí? Hay gente de todo el mundo que quiere venir acá a Canadá, estudiar, que quiere entrar a ese posgrado que tú quieres hacer, a esa maestría, a ese PhD. Entonces, es importante que tú te enfoques en hacer una aplicación excelente que demuestre tu experiencia en el área. ¿Cierto? Que resaltes esa experiencia que tú has tenido, tanto académica como experiencia laboral. También las dos son importantes. Y entonces, de esta manera, que tú hagas todo lo posible por hacer que tu aplicación sobresalga y que te admitan. Eso sería lo que yo les aconsejaría, Viviana. Muchísimas gracias, Ana. Héctor, ¿por qué elegiste Canadá? Y un consejo para nuestros estudiantes que están ahorita pensando en venir. Buenas tardes a todas y todos, a los panelistas también, a Félix y Ana. Gracias por la invitación, Viviana. Bueno, ¿por qué decidí estudiar en Canadá? Creo que tiene mucha relación con lo que ya Ana ha explicado muy bien y yo podría aportar desde mi experiencia, que es principalmente la calidad de las universidades en Canadá. Canadá tiene un sistema universitario que dentro de América podríamos decir que es uno de los mejores. O sea, de los mejores por la calidad que tienen las distintas universidades. Puedes estudiar en Quebec, como fue el caso mío, o ir a British Columbia. y en realidad la diferencia que hay entre las universidades es casi como imperceptible porque son de un muy buen nivel. Y eso es algo que me motivó. Me motivó a elegir Canadá. Bueno, no solo eso, también porque dentro de mi línea de investigación que son de interés, Canadá es uno de los países pioneros, por ejemplo, en políticas multiculturales, en relación, ¿cierto?, y discusiones desde la antropología sobre lo que ocurre con pueblos indígenas. Entonces, tiene un potencial que me invitó, ¿cierto?, a poder postular a Canadá. Y eso fue algo que me llevó, ¿cierto?, a elegir y también la calidad de vida. La calidad de vida que se puede obtener al estudiar. Porque no da lo mismo donde uno estudia. O sea, en realidad, la posibilidad de desarrollarte, de poder, ¿cierto?, compartir, conocer personas, generar redes. Muchas de las redes de investigación que he logrado construir después de haber egresado del doctorado, precisamente, las logré generar durante el doctorado con colegas, ¿cierto?, de distintas partes del mundo. Porque además, una particularidad de la universidad canadiense y que cada vez, ¿cierto?, es mayor es la diversidad multicultural de los estudiantes que llegamos a estudiar a Canadá. Entonces, eso es algo que te beneficia y para eso creo que un consejo, además de todo lo que ha dicho Ana, ¿cierto?, de los temas administrativos, de reunir los documentos para poder postular a las universidades, de poder escoger, ¿cierto?, muy bien a tu supervisor, a quien te va a guiar en tu trabajo académico, ya sea en la maestría o el doctorado, es poder tener también, ¿cierto?, bueno, todo lo que está vinculado, ¿cierto?, con documentos, está muy bien, pero también algo que es muy importante es poder tener la apertura, la apertura, ¿cierto?, de disponerte a aprender, aprender otro idioma. Yo cuando fui a Canadá era prácticamente, diría, monolingüe del español y al llegar al doctorado tuve que disponerme a abrir, ¿cierto?, mi forma de, otras lenguas, otros idiomas, porque el doctorado era el 50% de la bibliografía en francés y en inglés. Entonces, no hay ahí, diría, tú no puedes como comenzar a dudar o comenzar, ¿cierto?, a titubear, tienes que irse con seguridad y con la disposición de abrirte a conocer algo que desconoces. Y creo que eso es algo que en Canadá se puede hacer. Se puede hacer por los espacios que hay dentro de las universidades para compartir. En mi caso, pude estar vinculado durante los cuatro años del doctorado a un centro de investigación, un centro de investigación dedicado a materias vinculadas con estudios indígenas en la Universidad Laval, en el Departamento de Antropología, en el CIERA, y eso me permitió, ¿cierto?, estar siempre conversando, compartiendo con distintas personas. Entonces, creo que eso es algo muy importante. Además de poder tener los conocimientos lingüísticos, todo lo administrativo, de buscar bien un supervisor, de escribir. A mí me sorprendió que al principio pude contactar a mi director, escribir con él y tuve una muy buena acogida, ¿cierto?, pero hay que hacerlo con tiempo. Todo debe ser con tiempo porque los tiempos en Canadá son muy marcados, o sea, y se respeta mucho eso. O sea, si vas a escribir en el verano, va por hecho que no te van a responder, o va a demorar mucho la respuesta. Pero si escribes, por ejemplo, las sesiones donde están intensamente trabajando en otoño y en invierno, eso es algo que cuesta mucho, cambia mucho. En el caso mío, en Chile, nosotros trabajamos en las universidades de marzo a diciembre. Ese es el trabajo duro en el año académico. En Canadá es de septiembre a abril. O sea, son otros tiempos. Para los que somos de América del Sur, no es tanto un problema para el que es de México, ¿cierto?, o de Estados Unidos que están bien, bien habituados a esa forma de distribuir las sesiones, pero para los que somos de América del Sur, hay que entender que o es en otoño, o es en invierno, cuando tú puedes, ¿cierto?, y eso implica o septiembre o enero. Entonces, hay que tener siempre también presente eso. Yo diría, ¿por qué? ¿Por qué decidir estudiar? Porque realmente hay condiciones para aprender, para vivir, para desarrollarte que son muy óptimas. Las universidades son de una gran calidad, las bibliotecas, los espacios de diversión, la ciudad en sí, el transporte, los lugares donde puedes vivir, pero también porque, bueno, hay que considerar esos factores que estoy señalando para también, ¿qué podría recomendar? Fijarse muy bien en los tiempos. ¿Cuándo quieren ir a estudiar? ¿No da lo mismo ir a estudiar a Canadá en otoño que ir a estudiar en invierno? Yo llegué en enero, el 13 de enero, salí de Santiago de Chile con 35 grados de calor, llegué a quedar con menos 35, bajo cero, y en dos días estaba con un invierno polar, un verano cierto intenso en Santiago. Entonces, eso, si tú no estás preparado también mentalmente para eso, te puede chocar muy fuerte y a veces genera quiebre muy fuerte también en las personas. Eso inicialmente podría decir Viviana. Pues, muchísimas gracias Héctor, definitivamente, muy muy buen consejo y fue ahora sí que la bienvenida a Canadá que tuviste, ¿verdad? Con ese invierno. Gracias. Félix, Félix, ¿qué nos puedes decir acerca de tu experiencia de por qué elegiste Canadá y algún consejo que nos quieras compartir? Pues, muchas gracias Viviana y gracias a todos por estar aquí presentes. Para mí fue una historia muy muy personal el por qué decidir Canadá y es algo que me he dado mucho cuenta y bueno, conforme avancemos en el panel les voy a ir platicando una pequeña historia que tiene un final feliz. Pero, la razón principal por la que elegí Canadá fue porque había un programa específicamente como que creado de acuerdo a lo que yo quería. Yo me considero un tecnólogo, me fascinan los gadgets, salen nuevos gadgets de cualquier cosa y sean los teléfonos chiquitos o lo que sea. Estoy siempre detrás de esto. De hecho, cuando salí de la universidad me pusieron el inspector gadget. Y el Master in Business Entrepreneurship and Technology tenía en su página un programa. Había visto, había aplicado a Harvard para hacer el MBA. Había visto diferentes oportunidades que, pero ninguna específicamente hablaba sobre generar una experiencia práctica sobre la implementación de la tecnología en un mundo de negocios. Yo soy ingeniero, a mí me gusta diseñar productos, ¿cómo los voy a llevar a que resuelvan una problemática real? Y eso fue lo que encontré en el Embed. El Embed no es un curso 100% teórico. Todos los que han estudiado una licenciatura en Canadá, pues hay un concepto de prácticas profesionales que ya se han empezado a ver un poquito más en otras partes del mundo o en Latinoamérica, por ejemplo, pero allá es muy fuerte. Y eso fue algo que a mí me motivó mucho. Y también el tema multicultural, porque yo lo que quería era tener una proyección internacional, una proyección global. Esta foto que les pongo aquí es un collage que hicimos donde estamos en diferentes lados del mundo. Aquí estamos, creo que no se ve mi mouse, pero en el centro de la M estábamos en Boston, en la siguiente estábamos en Hong Kong, en Hong Kong University of Science and Technology. Luego estábamos en San Francisco haciendo Business Plans Competitions. Y todo esto en una plétora de diferentes puntos de vista. Tenía compañeros en Latinoamérica de Venezuela, de Panamá, de China, de la India, canadienses, por supuesto, Pakistán, en fin, muchas, muchas nacionalidades y eso enriquece muchísimo la experiencia que vivimos. Y otra de las razones o interesantes que me gustaría ponerles a que todos ustedes tomen en consideración es que cuando lleguen a Canadá no van a estar solos. El canadiense por sí mismo tiene una naturaleza muy acogedora, los friendly Canadians que es como les gusta llamarse, pero van a encontrarse con que van a hacer amistades con muchos amigos con los que no hubieran podido empatar en un entorno digamos que exclusivo en México, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí en la parte de abajo aparecen Agustín y Lila que fueron, se convirtieron en nuestros compadres porque nos hicimos muy buenos amigos durante nuestra estancia allá. Y realmente todo esto evolucionó hacia una experiencia sumamente satisfactoria. Ahora, hablando sobre el mundo profesional, pues esta foto para mí fue muy importante en la trascendencia. Si se dan cuenta, todos estamos ahí en un restaurante en Toronto y todos traemos estas tarjetitas que hablaban sobre un concepto de que en lugar de que te traigan la cuenta, tú ibas y agarrabas en diferentes áreas del buffet y había quien quería cierto tipo de comida, cierto tipo de comida y pasabas la tarjetita y al final te lo cobraban. Y hoy en día nos suena trivial, pero estamos hablando de que esta foto fue tomada hace 17 años. Entonces, realmente el avance tecnológico en Canadá es muy necesario por las inclemencias del tiempo. La red de internet más rápida, digo, ahorita todos tenemos arriba de un megabyte en nuestra conexión de banda ancha, pero en el 2004, pues estábamos hablando de que en México los más rápidos teníamos 128Ks y cuando yo tenía 5 megas que me llegaban directamente a mi basement donde me conectaba, entonces era así todo el ancho de banda que me pueda imaginar. Entonces, si dentro de los que están interesados en participar, el tema tecnológico es algo que les llama la atención, wow, Canadá es un muy buen lugar. Ahora, les dije que vi una historia. Este, es el 21 de octubre del 2006 y fue el día en que me, en que me gradué, en que me hice maestro y me hice papá al mismo tiempo. Y, y me emociona mucho porque, digo, ya ahorita ya no está tan chiquita, ya creció y todas estas experiencias que tuve me, me remontan a momentos muy, muy personales y muy agradables. Y, y esta emoción que siento, estoy seguro que, que en diferentes niveles sectoriana también las vivieron y, perdón, que soy muy chillón, pero, las, las experiencias de familia son las que realmente me mueven. Y, y quiero compartirles que, pasando a la parte profesional, eh, ahí estoy disfrazado de una botarga y fue mi primer trabajo en Blackberry y fue como una forma de generar recursos extras porque la vida en Canadá es cara. Entonces, si presupuestaron, hagan un presupuesto, ese es uno de mis consejos y no me alcanzó con el presupuesto que yo hice. Entonces, tuve que hacer, agarrar un teacher assistant y otra de mis chambas fue de botarga y estoy con, con Diana Lowe, una compañera. Pero lo interesante es que hice, como bien dijeron, un buen networking a partir de este trabajo mientras estaba estudiando. Y, eh, pues, ese fue mi primer trabajo. Pero ya una vez que salí me convertí en un ingeniero de preventa y después me convertí en uno de los ejecutivos que lideró la adopción de Blackberry en Latinoamérica. Eh, lancé teléfonos en diferentes países. me tocó también estar en diferentes áreas de la organización y codearme con extraordinarios ejecutivos que ahorita en esa fotografía que acaba de aparecer pues está el actual CEO de Bangaloo Lucen, el de Sonos, extraordinarios amigos que hoy en día también han seguido una trayectoria profesional muy importante. Y, realmente, el haber estudiado en Waterloo, o sea, jamás me hubiera contratado entrando por la puerta chica en México para ser uno de los tres primeros empleados realmente de Latinoamérica. Realmente, mi aplicación a trabajar en Blackberry fue a partir de los eventos de networking que se dieron en la maestría y fue una oportunidad extraordinaria. Yo trabajé seis años en Blackberry pero fueron como 15 años de experiencia puestos con un embudo en la cabeza. Fui al director más joven de la empresa y me tocó todo el glamour que se puedan imaginar en el mundo profesional. Y mucho se lo debo a precisamente esta combinación. por ahí Jorge Orozco preguntaba sobre si estudiar en el TEC de Monterrey te pone en una buena perspectiva para ser aceptado en Canadá. Yo puedo decirles que y ligando con el testimonio de Ana cuando tú empiezas tienes que hacer tu tarea la primera vez que apliqué a los posgrados recibí tres cartas de rechazo dos en Inglaterra y una en Canadá porque no había hecho mi tarea no había hecho el proceso como se debe y eso me forzó la segunda vez a hacer bien mi tarea estudiarlo todo perfectamente y no nada más logré que me aceptaran sino que me dieran una beca solamente por las entrevistas y por mi proceso por mi carta de aplicación. Entonces el hacer su tarea es una parte muy importante. y bueno esto me lleva a una reflexión en mi proceso con el que a los diferentes que están queriendo aplicar a esto les quiero dar el consejo de visualizar su futuro. Yo me veía que a largo plazo quería regresar al negocio familiar con más experiencia y habiendo sido curtido en una en una experiencia real. Entonces parte de lo que sucedió en esta experiencia o al momento de elegir la carrera lo desconstruí en tres elementos que quiero dejarles como recomendación. Uno identifiquen la industria en la que quieren desarrollarse. La industria es el entorno que los va a hacer crecer y si ustedes quieren ir a estudiar algo en específico que esté alineado con la industria en la que ustedes quieren desempeñarse y cuál es el fit que ustedes tienen con esa industria y que el ambiente en Canadá sea el correspondiente para poderlos detonar en ese en ese entorno. A mí me tocó la tormenta perfecta. 2006 fue el año en que BlackBerry ganó su demanda contra un despacho y entonces se hizo el fenómeno global y créanme que ser parte de esa ola y ser parte de eso es simplemente algo extraordinario que se tiene que estudiar que se tiene que identificar a lo mejor no desde que estás aplicando pero sí busca un entorno un ambiente que se esté presentando algo similar. Es curioso pero se presentan esos ciclos cada día es 15 años mi hermano está ahorita haciendo está participando en su ola del ciclo en Shopify que está también teniendo un crecimiento exponencial como el que tuvimos en BlackBerry en esos años y yo creo que les dejaría como consejo que lo que estén buscando estudiar esté alineado con el paso que sigue qué van a hacer ustedes de su vida profesional y bueno este creo que hasta ahí son las preguntas que nos ha dado y perdón por extenderme tan no 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 de hecho quédate aquí Félix porque lo que estás mencionando se liga bastante bien a la segunda pregunta entonces espérame un momentito aquí que vamos a seguir la conversación a la inversa pero hay algo que me gustaría recalcar primero muchas gracias por compartir este pues tu experiencia como lo dices es bastante personal y muchas gracias por compartirla con nosotros y algo que me gustaría mencionar a nuestra audiencia es algo que tú mostras en tus fotos ¿no? cómo la vida en Canadá como lo mencionas es cara siempre no siempre pero hay becas que los estudiantes pueden accesar pero quiero que también tengan algo en mente que aún a pesar de la beca o de los apoyos económicos que puedan adquirir si los finanzas es algo de despreocupación pues el poder trabajar creo que esa foto que compartiste con nosotros donde estás vestido con la botarga del Blackberry es súper inspiracional porque o sea vemos a un futuro director de Blackberry iniciar ahora sí que desde literal desde la puerta de abajo hasta arriba ¿no? entonces eso chicos es realmente cuando uno tiene ganas de hacer las cosas de lograr hacer las cosas es el trabajo que cuestan las cosas que tienen valor entonces nada bueno viene de forma gratuita sin costo hay que trabajar y trabajar duro y la verdad muchísimas felicidades por todos tus logros Félix para mí la verdad es bastante inspiracional ver tu trayectoria y te quería mantener aquí porque la segunda pregunta es muy en relación a lo que nos compartiste y es básicamente bueno ya nos mencionaste un poquito cómo tú por qué elegiste Canadá y cómo se relaciona a tus objetivos profesionales pero hay algo más si quieres mencionar en cómo el haber completado perdón cómo el haberte graduado del programa de maestría de la Universidad de Waterloo complementó de forma tan perfecta donde estás al final ahora que como dices tu objetivo era regresar a la empresa familiar cómo ese programa lo visualizaste que te iba a ayudar ahorita dirigir tu empresa actual les voy a compartir una una frase que estaba integrada dentro de mi ensayo cuando apliqué al embed y decía I have the fire I have the passion I need the knowledge y la la realidad detrás de o la historia que está detrás de esta frase es que mi la estructura del del programa hablaba precisamente sobre pues tú tienes la pasión tienes el fuego y cómo eso combinado con el conocimiento te va a dar las oportunidades y eso era algo que yo no vi cuando apliqué y realmente me lo aventé fue un ahora sí que serendipity y las cosas caen donde deben de caer cuando uno está preparado pero es que no piensen en aplicar o estudiar una maestría como algo solo porque se complementa y yo creo que mi aprendizaje no estuvo en el salón sino estuvo afuera del salón los eventos de networking el conocer el no tener miedo de acercarme a un ejecutivo y hacerle un pitch etcétera eso eso fue parte de la de la formación académica pero la formación profesional se vio extraordinariamente complementada con el entorno de crecimiento y de empuje que da Canadá por lo menos lo que es la zona de Waterloo el triángulo de de las tres ciudades Kitchener, Waterloo Cambridge Cambridge es una es una oportunidad de crecimiento muy interesante porque se combinan el factor profesional y la y ahora si el hacer yo le añadiría ahora la experiencia como una cuarta línea de esta frase porque la experiencia es la que te va a permitir caminar hacia los resultados que que estás buscando pues realizar y que se hagan realidad y yo creo que en la vida actual por ejemplo ahorita estamos en un proceso de reingeniería de digitalización de procesos y de diferentes cosas en nuestra empresa y la experiencia que tuve de haber hecho eso hace 15 años con 500 empresas en diferentes geografías de Latinoamérica me dio una experiencia y una pauta para ahora que lo voy a hacer conmigo mismo con mi propio dinero con mi propia empresa y generando mis propios dividendos pues ya me siento más seguro de esos pasos que voy a dar porque tengo esta experiencia que no provino solamente de la universidad sino de esa vinculación que tiene la universidad con las empresas hubo una foto que quité de la presentación donde salíamos tres escuincles de 25 años con el CEO de una de Comdef que es una empresa que se dedica a lanzar sistemas de comunicación en satélites al espacio cuando creía que iba a estar sin ninguna experiencia diciéndole a esta persona que no iba a invertir en su empresa porque su acción no era suficientemente rentable era nuestra tarea de contabilidad entonces este acercamiento que hay entre las empresas y el sector educativo y por otro un conducto el sector educativo digo privado educativo y el gobierno generan un triángulo muy interesante y es una de las razones por las que nosotros como empresa estamos pensando en abrir una una empresa un branch office en Alberta en en Toronto y en Ontario hay uno que se llama el Ontario Centre of Excellence que es un es una organización que se dedica así como caldo a vincular pero en este caso empresas organización bueno el sector privado educativo y público en iniciativas y ahí creo que hay una gran oportunidad porque porque tú estás estudiando y te mandan a hacer una práctica en una empresa y de ahí brincas al siguiente al siguiente paso no como botarga pero pero sí como algún otro tipo de experiencia por ejemplo mi compadre que estudió encripción pues fue contratado como ingeniero de encripción para diseñar algoritmos de curvas cuánticas para para la encripción de los mensajes que viajaban en los en los blackberries entonces ese tipo de oportunidades yo no la siento tan tangible por lo menos en el caso de México y es una de las grandes ventajas y fuerzas y fortalezas que yo le veo a la educación en Canadá Muchas gracias Félix y la verdad si eso que mencionas yo creo que es una de las potencias que tiene Canadá y por lo que lo hace un un país donde la educación es bastante fuerte y reconocida mundialmente por esas conexiones y esa habilidad de saber o de poder trabajar en conjunto tanto con el sector privado como con entidades de gobierno vamos a seguir con Ana porque creo que Héctor está teniendo unos problemitas por ahí técnicos mientras se reconecta y Ana me gustaría básicamente hacerte la misma pregunta que a Félix en tu en tu experiencia ¿cómo ves que el haberte graduado con tu maestría de la Universidad de Saskatchewan ¿cómo te ayudó eso a obtener o contribuyó para que tú obtuvieses tus objetivos profesionales? bueno cuando yo apliqué la maestría yo quería yo en primer bueno ya que eran algo en administración pública una maestría en administración pública yo en ese momento estaba pensando que quería trabajar dentro del gobierno pues por el beneficio de los ciudadanos ¿sí? quería contribuir a nuestra sociedad entonces pero uno de los puntos que más me hizo aplicar a este programa era el hecho de que tenía una pasantía entonces porque en Canadá es muy importante el tener experiencia canadiense entonces mientras yo estuve en mi programa hice todo lo posible por obtener esa pasantía porque no era que de ley te la daban sino era una pasantía competitiva entonces pienso que sin los estudios que yo tuve de la maestría en Canadá y sin la pasantía que hice en el ministerio de infraestructura y transporte en el área de políticas públicas sin esos dos elementos yo no hubiese podido obtener los trabajos que he obtenido después los cuales fueron yo yo era oficial de reclutamiento de estudiantes internacionales yo quería un trabajo que me permitiera viajar a mí me gusta mucho viajar me gusta aprender idiomas conocer diferentes culturas y sinceramente si yo no hubiese tenido esa experiencia yo no hubiese podido conseguir ese primer trabajo en la universidad porque era un trabajo muy peleado entonces yo entré a ese trabajo sin tener experiencia de reclutamiento sin embargo yo trabajé en el ministerio de infraestructura sin embargo yo me hice conocer en el ministerio en mi programa con gente dentro de la universidad entonces todo esto ayudó a poder obtener mis objetivos profesionales yo les aconsejaría les quisiera aconsejar una de las cosas que yo elegí o que hice para poder obtener mis objetivos profesionales una pues fue la oportunidad de la COOP de hacer la pasantía y esto es esta pasantía pues fue muy buena porque pude tener contacto con gente de alto rango del gobierno de aquí de la provincia pude asistir a reuniones de estos niños que eran los jefes de los ministerios y pude colaborar con diferentes unidades dentro del ministerio y hacer eventos y conocer gente y esto me me ayudó me ayudó para el trabajo después otra cosa que les recomiendo que Félix ya lo dijo también es todo lo que es networking ¿sí? asegúrate de asistir a los eventos académicos y de networking afortunadamente el programa que yo hice tenía varias pláticas invitaban a expertos en el tema que hablaran acerca de problemas locales o problemas internacionales y las posibles soluciones a estos problemas es importante asistir a estos eventos es importante que vayas preparado también si quieres conocer a alguien ahí y por ejemplo mi programa en el Johnson Shoyama Graduate School of Polypolicy aquí en la universidad nos permitía nosotros como estudiantes nos regalaba unas tarjetas de presentación entonces yo me aseguré de tener mis tarjetas de presentación y cuando iba a los eventos académicos pues yo daba mi tarjeta ¿no? y pedía a alguien más porque uno no sabe a la vuelta de la esquina pues quién lo reconoce a uno quién lo puede ayudar y qué le puede ayudar a uno para obtener trabajos en el futuro lo otro que también Félix y Héctor hablaron es la pluriculturalidad que existe en Canadá aquí en Canadá en realidad la pluriculturalidad canadiense se veía reflejada sumamente en mi clase ¿sí? en mi clase de maestría en administración pública tenemos gente de todo el mundo ¿sí? de Asia de África de África del Medio Oriente gente de diferentes culturas gente de diferentes religiones es muy importante que tú vengas con una mente abierta a poder conocer a toda esta gente porque es importante conocerlos mutuamente para que tanto ellos como nosotros nos aceptemos mutuamente también les quería recomendar bueno cosas que yo más hice cosas otras cosas que yo hice fue pues tratar de darme a conocer entonces aparte de asistir a todos los eventos también me lancé como candidata a ser parte de como vicepresidenta social en la asociación de estudiantes de aquí del programa donde yo estaba entonces esto que demuestra eso demuestra iniciativa ¿sí? hicimos varios eventos hicimos colecta de fondos cuando hubo un tsunami en Filipinas y finalmente nos culminamos con un wine and cheese al cual invitamos gente del sector privado del sector non-profit y del sector público entonces es importante hacerte conocer tomar la iniciativa ¿por qué? porque además no solamente hacerte conocer con otros sino hacerte conocer con tus profesores porque generalmente al tú llegar acá y pues todavía no tener experiencia canadiense tus profesores van a ser quienes te brinden esa referencia que tú vas a necesitar al aplicar a trabajos y finalmente lo que lo que más les quisiera recomendar es que aprovechen al máximo el tiempo que tuvieron aquí el tiempo aquí en Canadá todas sus experiencias aprovechen conozcan salgan conozcan gente hablen con gente si dicen vamos a esquiar vamos a hacer snowboarding háganlo porque no saben cuando se vuelva a repetir la universidad a repetir esta oportunidad y eso y les recomendaría que siempre también aprovechen los servicios que presta tu universidad aquí en la universidad de Saskatchewan pues tenemos una cantidad de servicios para los estudiantes tenemos piscinas tenemos gimnasios tenemos centro de salud tenemos farmacia entonces cafetería en los restaurantes todos los servicios no sé si te presenta algún problema tenemos un centro de se llama AESEC que es para el centro para estudiantes internacionales con gente muy preparada muy capacitada que te ayudan en todo lo que tú necesitas entonces definitivamente sin los estudios en Canadá sin la pasantía y sin yo salir y demostrar quién soy y sin tener iniciativa no hubiese obtenido los trabajos que obtener entonces a ponerse las pilas y cuando vengan aprovechar eso es muchas gracias Ana Ana antes de continuar con Héctor nada más te voy a pedir de favor si ves ahí las preguntitas del Q&A y me apoyas contestando algunas nada más por el tiempo y después de todas las que queden las vamos a preguntar pero si quieres mientras contestar algunas por ahí Listo Héctor ahora nos gustaría escuchar de ti cómo cómo el haber completado perdón cómo el haber rupte graduado de la Universidad de Laval con tu doctorado te ayudó a cumplir tus objetivos profesionales en cuanto a lo que tú te querías dedicar como profesión gracias gracias ha estado muy bueno porque surgieron muchas preguntas tuve un problema con la conexión en un momento pero de verdad estaba respondiendo a varias preguntas que surgen decir que desde mi experiencia el doctorado de la Universidad de Laval ha sido realmente la gran puerta que me ha permitido ¿cierto? entrar a a una carrera académica de alto nivel donde he podido articular redes de investigación con colegas en Canadá en Brasil en México por ejemplo y eso es producto del trabajo ¿cierto? que se logró a través del doctorado porque la formación doctoral y voy a hablar desde mi experiencia en Laval es de muy alto nivel y es de un alto rigor académico o sea te exige y te exige para poder sacar de ti lo mejor y claramente dentro de ese proceso hay muchos que también no lo logran no lo logran porque hay que estar muy implicado en tus estudios muy dedicado ¿cierto? a poder dar lo mejor de ti en términos del trabajo académico por ejemplo en mi caso en Chile hoy en día volver a Chile yo estudié alguien preguntó ¿cómo estudié? yo estudié con una beca del gobierno de Chile me fui becado con una beca del gobierno de Chile los cuatro años de mi formación doctoral además pude optar a una beca de la facultad de ciencias sociales de la universidad Laval que me complementaba lo que la beca me entregaba para poder vivir de mejor forma y esa beca se entregaba en razón de ir cumpliendo las etapas de tu formación doctoral y eso es producto del trabajo que tú vas desarrollando ¿cierto? con mucho rigor y desde esa perspectiva al volver a Chile ya el trabajo previo que había logrado la formación doctoral que no era solo lograr el doctorado sino que también publicar desarrollar publicaciones científicas participar en congresos como decía Ana en distintas instancias que se dan escuelas de verano en nuestro centro de investigación teníamos ¿cierto? el mediodía del Sierra donde se invitaban expositores académicos académicas estudiantes de doctorado que compartían sus avances de investigación y todo eso te va nutriendo y te permite y me permitió al llegar a Chile tener un currículum bien armado para optar a una plaza académica acá en mi país y claramente eso también me permitió tener la suficiente cantidad de publicaciones que se requiere para poder optar a un fondo de investigación como es el caso de Chile y todo gracias a lo que se fue construido en el doctorado o sea no era solo leer no era solo ir a cursos sino que también es un trabajo que involucra distintas actividades que uno tiene que ir desarrollando y no creo que se hubiese logrado de la misma forma y hago esa comparación porque hoy me toca ser profesor en un doctorado acá en nuestra universidad y comparo la realidad de los estudiantes acá en Chile con la realidad del estudiante en Canadá y creo que hay diferencias enormes por los accesos al conocimiento por ejemplo en Laval una biblioteca enorme que te permitía tener la bibliografía la última como se dice el conocimiento estar en la frontera del conocimiento y eso es algo que es invalorable mi marco bibliográfico era de dos o tres páginas al empezar el doctorado al egresar el doctorado era de 50 páginas solo en la bibliografía de referencia que tenían entonces y eso eso te permite ir avanzando progresivamente lo que tú te propones entonces en tu vida académica en mi caso que es la que a la que he optado entonces siento que eso es algo que es lo que podría compartir y también animar a que vayan a Quebec Quebec tiene una muy buena calidad de vida la posibilidad cierto de aprender francés de vivir el mundo francofón y eso es algo que también quisiera animar que en especial la Universidad Laval que de la cual cierto soy egresado así que eso Viviana muchísimas gracias Héctor Héctor sé que te tienes que ir en cuatro minutos y nada más quiero saber que te hayas una reunión con el colega solo decir algo me gustó mucho escuchar a Félix y su experiencia de vida yo también decir que viví en Canadá con mis tres hijos yo soy padre de tres hijos con mi esposa y la experiencia de vida no solo fue buena para mí sino que también para mis hijos por ejemplo mi hija pudo ir a la escuela aprendió francés estuvo dos años en la escuela y eso para ella también la ha marcado de una forma que es de verdad genial porque aprender un idioma un segundo idioma a los 6-7 años es algo que de verdad es increíble para una persona entonces también eso es algo que puedo destacar la calidad de vida que se puede lograr al estudiar y estar con tu familia creo que eso es algo que Canadá te lo permite te lo permite de muy buena forma sí muchísimas muchísimas gracias Héctor por participar y yo como sé que tienes que ir por eso te decidí preguntarte si había algo más que querías compartir con nosotros y nada más la última pregunta si ahora con todo esto miras atrás ¿lo volverías a hacer? sí a pesar de haber llegado en enero el 13 de enero con esas menos 35 vivir un invierno polar es algo que hay que vivir creo que es bueno es bueno aprender a vivir con 5 o 6 meses de invierno te cambia la forma de entender la vida yo veo a la gente ahora acá en Chile que vive el invierno y el invierno donde yo estoy en Chile realmente para mí no es invierno como con suerte alcanza a ser otoño sí lo volvería a ser o sea yo creo que no dudaría de optar para hacer mi posgrado en Canadá ya sea en la parte inglesa o francesa pero claramente lo haría o sea es así muchísimas gracias Héctor muchas gracias por estar aquí bueno me gustaría nada más contestar unas por el tiempo y sé que todos tienen otras como se dice otras quizás otras cosas que hacer entonces voy a pasar a unas cuantas preguntas pero también me gustaría dar un poquito de información veo ahí en las preguntas cuándo va a ser la feria virtual va a ser el primero de octubre se pueden visitar nuestra página para que se registren les menciono todo es completamente gratis para que ustedes puedan recibir información directamente a las universidades financiamiento como lo mencionó Héctor él se vino a través de una beca por parte de ANIT nosotros tenemos convenio con ANIT de hecho y con otros con otras entidades de gobierno en los países en los que trabajamos entonces les pido por favor si ustedes están interesados en aplicar a estas becas de movilidad visite nuestra página también para conocer la temporalidad de cuándo abren cuándo cierran los requisitos y otra pregunta bien importante en relación también a las becas es si pueden trabajar o no dependiendo de la beca algunas becas pueden ser que tengan una restricción donde si ustedes tienen esa beca no pueden trabajar aunque estén aunque sea algo un derecho que ustedes tienen porque se les da su permiso de estudio algunas becas no lo permiten otra vez dependiendo de la beca y del país esa es la información que nosotros les podemos dar después en caldo si nos mandan un correo por ahí les podemos asesorar y una pregunta aquí para Ana de hecho nada más voy a hacer esta pregunta y después una pregunta más a Félix Ana creo que ya la contestaste perdón Ana bueno sí hay una mencionabas en términos de extracurriculares para prepararse para la aplicación qué recomiendas Ana si estamos si estás por ahí ahí todavía sí ahí estás Ana qué tipo de actividades tú recomiendas para los que para las personas que están ahorita trabajando en su aplicación que puede agregar valor a su aplicación en términos de extracurriculares que puedan resaltar en su CV bueno en mi en materia personal lo que lo que yo puse digamos en mi aplicación pues yo puse todo lo que lo que había hecho en materia de extracurriculares en la universidad digamos ayudé en un en un evento de la OEA entonces puse eso ya para ese entonces yo había hecho voluntariado aquí en una casa de ancianos puse eso voluntariado es muy importante aquí en Canadá hay una cultura bastante fuerte de hacer voluntariado eventos que había organizado puse eso lo que yo he visto ahora debido a mi experiencia como agente de oficial de reclutamiento de estudiantes digamos cosas que vi en los chicos en en aplicación de otros chicos por ejemplo alguien había ido a otro país o a otra ciudad a hacer un intercambio hablar sobre eso cierto de que hiciste que aprendiste como creciste que más les puedo decir investigación si van a aplicar a una maestría de investigación o a un doctorado es muy importante que desde ahora comiencen a hacer su investigación que se reúnan con un profesor o con otros chicos y hagan artículos eso es muy importante les voy a comentar algo yo veía aplicaciones de gente de latinoamérica y gente de asia si precisamente de específicamente de china y los chicos de china venían ya solamente con pregado y ya venían con artículos publicados si se reunían cinco personas y hacían un artículo pero ya tenían un artículo publicado ya habían hecho esa investigación entonces ustedes nosotros en latinoamérica tenemos que poner las pilas y hacer lo mismo si ya desde tu desde tu pregrado comenzar a hacer investigación si no es investigación lo que hace sino comunicación este journalism si hacer un artículo publicarlo si entonces todo esto aplica a cada una a tu área dependiendo de tu área cual sea tu área eso es lo que podía sugerir muchas gracias Ana ¿lo volverías a hacer? claro que sí ¿sí? claro que sí en en Canadá yo he vivido en Ecuador en Colombia hice un intercambio estudiantil en el colegio en Estados Unidos y vine acá a Canadá y finalmente aquí en Canadá fue donde me encontré ok entonces estaba la búsqueda aquí me encontré obtuve una medestría en una universidad de prestigio he obtenido trabajos muy bueno un trabajo que me encantó que era viajar he viajado por muchas partes del mundo y aquí en la universidad obtuve contactos que me permitieron viajar a otras partes digamos tenía contactos con gente de China y yo viajé a China y en una de mis fotos pueden ver estaba ahí en China este es un país increíble esta es una ciudad hermosa tenemos un sistema de salud pública universal gratuito tenemos tenemos un sistema de educación para educación primaria y secundaria gratuito para los que tengan hijos si vienen y son estudiantes de aquí tiempo completo sus hijos pueden estudiar gratuitamente imagínate lo que es eso y una educación de calidad de calidad y además un sistema de seguridad social súper bueno o sea no muchos de los países solamente nuestros destinos en el sur aquí hubo un sistema de un sistema social que el primer ministro puso que ayudó a muchas familias durante estos tiempos de COVID ¿sí? o sea ¿dónde encuentras eso? no lo encuentras de todas partes otra cosa más el que busca encuentra ¿sí? tú puedes ir a donde quieras en el mundo pero tú tienes que buscar las oportunidades no solamente es estudiar sino buscarte tú las oportunidades ¿sí? y Sasquatón es una ciudad hermosa a mí me encanta ¿sí? es una ciudad la ciudad de los puentes puedes caminar por todas partes es donde hay es una de las ciudades donde hay más sol en Canadá entonces si ven ahí de mi ventana ya estamos en fall ya están las hojas amarillas entonces aquí me casé este con mi esposo maravilloso que se llama Michael tiene una familia excelente aquí la gente es muy buena la calidad de vida es excelente tanto la salud las carreteras todo entonces definitivamente que sí lo recomiendo véngase muchas gracias Ana Félix mirando hacia atrás ¿lo volverías a hacer? lo volvería yo voy a retomar tu frase y la voy a cambiar un poquito y este en lugar de nada más contestar si lo volvería a hacer es lo volvería a hacer felicidades felicidades no sabía ¿se acuerdan de ella? sí ah sí 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 ok déjenme nada más bueno ¿sí ven mi pantalla ahorita? sí te estamos viendo a ti bueno te estamos viendo a ti no te estamos viendo no están viendo la presentación no listo ok ¿se acuerdan de ella? no de mi esposa de la chiquita sí ok pues no sabíamos si era niña o niño porque en Canadá no se hacen ecos para saber el sexo de los niños estaba contra las reglas entonces cuando nació Lía me dijeron bueno van a hacer zapatillas de ballet o van a hacer patines de hockey bueno fue niña y fueron zapatillas de ballet y creció y creció y siguió creciendo oh wow y la verdad es que se volvió bastante bueno para el ballet wow entonces estamos a a vísperas del año que entra regresar a Canadá oh wow bueno pues nos contactas para saber cuando estés por acá bueno cuando lleguemos al momento del bachelor ahorita está en grado 10 más que un un grado profesional una de las características que tiene la educación allá ajá que son programas muy específicos y que ni en París ni en Estados Unidos ni en Rusia hay un programa que te permite estudiar la prepa y al mismo tiempo desempeñarte profesionalmente como bailarina el ballet es una disciplina que se tiene que ejercer como cualquier deporte de alto rendimiento desde una muy corta edad entonces si te quieres dedicar a ser bailarina pues tienes que hacerlo desde chico entonces la decisión de qué estudiar y de qué voy a hacer de grande pues mi chiquita de 14 años ya la tomó y la vamos a apoyar no pues felicidades y qué padre que tiene también ese apoyo de ustedes para que se venga ahora sí que a sus tierras pues muchísimas gracias sí muchísimas gracias Félix Ana Félix estamos con el tiempo corto no sé si quieran agregar algo más antes de cerrar la sesión algo más que quieran comentar con nuestra audiencia compartir a nuestra audiencia les quiero mencionar que aquellas preguntas que no logramos contestar aquí las tengo las podemos contestar se las voy a enviar por correo más tarde y este recordarles que la feria virtual va a ser este primero de octubre van a estar los representantes de nuestras universidades donde ustedes van a poder hablar con ellos directamente conocer por parte de ellos los costos de vida información más detallada acerca de sus requerimientos de aplicaciones de aceptación de los programas entonces los invito nuevamente a que nos visiten durante la feria y ahora sí Félix Ana no sé si gustan mencionar algo algo más antes de cerrar pues creo que podemos quedarnos aquí horas echarnos unos tequilas y demás yo les puse ahí en el chat el link de mi perfil de LinkedIn irónicamente es la forma más ágil de contactarme entonces si quieren añadirme ahí mandarme un mensajito nada más de que pónganle ahí en la nota que es de caldo con mucho gusto los acepto y que se puedan nutrir de mi red de contactos allá en Canadá y que tengan la mejor de las suertes muchísimas gracias muchísimas gracias a los dos Héctor ya se nos fue pero muchísimas gracias por tomar tiempo de hablar con nuestra audiencia de compartir sus experiencias tan personales con los estudiantes que están ahorita preparándose y preguntándose dónde ir yo creo que son de bastante valor y sobre todo los consejos de cómo prepararse para que puedan ojalá visitarnos y matricularse en programas de posgrado aquí en Canadá a nuestra audiencia solamente también me queda agradecerle su tiempo y espero seguir con ustedes en nuestros casi casi ya webinarios semanales muchísimas gracias a todos felicidades que estén muy bien y nos vemos en la siguiente hasta luego